Así es, llegó el verano hoy, así que no podemos negar esa realidad, por lo cual lo que sí estamos haciendo es aportar a la seguridad que requiere esta temporada, en donde prevemos la llegada de mucha gente, ya hemos tenido el fin de semana pasado un par de miles de personas aquí disfrutando del río, así que estamos lanzando lo que es particularmente el operativo de seguridad. Bueno, a lo largo de estos últimos años el gobierno ha puesto mucho el acento en el río, el río Cuartén se ha vuelto a mirar el río, antes lo tenía como de espaldas, ahora lo disfruta de otra manera, ¿no? Sí, es así, se ha apropiado y cada vez se va apropiando más, se dan múltiples relaciones en el río, inclusive laborales en el entorno que empiezan a sumar esa cotidianeidad, pero particularmente cuando llega el verano viene el disfrute de tener un cauce que en general está muy lindo para disfrutar, particularmente hemos tenido tormentas que lo han entorpecido, lo han ensuciado, pero bueno, justamente es sobre eso que estamos trabajando. Bueno, ¿qué expectativa hay para este verano 18-19? Lo primero es que a partir de mañana nosotros tenemos toda la seguridad que vamos a aportar desde la provincia de Córdoba, desde el gobierno, para que la gente esté más segura, más cuidada. Eso implica un cuerpo de 10 guardavidas, implica el grupo de rescate, GERS, policía custodiando, guardianes del río con 17 personas colaborando con la limpieza y el cuidado, y luego 10 personas más que se van a incorporar en lo que son todos los trabajos accesorios que se requieren. Por ejemplo, cuando uno infla o desinfla gomones, requiere una limpieza accesoria, si bien apostamos al cuidado de la gente en ese sentido, necesitamos reforzarla. Eso es lo que comienza mañana. El próximo 2 de enero nosotros inflamos gomones y comienzan las colonias de vacaciones, con distintos tipos de instrucción y juegos y áreas en donde se disfruta del espejo de agua particularmente.